Muy pero que muy buenas a todos, bienvenidísimos como no a un nuevo álbum Hoy estamos aquí con la nueva joya que nos entrega el ruedita Si, Jay Wheeler, tenemos música buena para días malos Hoy no es un día muy malo, pero si es verdad que llevamos a la espalda Dos álbumes y un EP, ¿vale? Eso si es cierto Pero estos 12 temas van a entrar solitos Porque lo que hace Jay Wheeler es simplemente que con su voz Te quedas ya en un estado muy bueno Y a mí me encanta mucho su voz Y no solo su voz, sino la manera que también tiene de expresarse en los temas Y los sentimientos que nos transmite Hoy creo que nos vamos a, no divertir, sino simplemente deleitar Con 12 obras de arte Porque este tío simplemente cuando saca un álbum es porque lo ha preparado mucho Dicho esto, no me entretengo mucho más Vamos con Jay Wheeler, espero que lo disfrutéis mucho Déjame tu top 3 por aquí en comentarios O simplemente la opinión que tienes acerca de este nuevo álbum de Jay Wheeler Déjate tu like en este vídeo, que yo te vea Suscríbete si ya no lo estás Y dicho esto, tienes al chat por aquí Que os está pegando unos saluditos Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí Que sepáis que ahora mismo estoy reaccionando esto A 4 de la mañana del día 26 de abril de 2024 Así que son las 4 de la mañana en España Queráis o no la gente que tengo en el chat y yo Estamos re locos Así que estamos ready para ello Venga Anunciaco Para empezar el álbum de una manera De mierda Venga, vamos con Admitelo Vamos a ver cómo nos suena esto Diablo Esto sí que empieza fuerte, papá Film Hits Lo vuelvo a decir Film Hits No tiene ningún tipo de sentido Los vídeos que hace No tiene ningún tipo de sentido Ya veréis Ya veréis, hermano Ya veréis Yo no miento Vale Ya me habéis dicho todos Que esto viene triste Yo voy a intentar no llorar, ¿sabes? Pero tampoco creo que me anime mucho Si esto viene triste, ¿verdad? Joder La cuestión es cómo de triste, ¿sabes? La fumada que se acaban de montada De N y de movidas ¿Qué cojones es esto? Otra foto palinta No te cansas de seguir pretendiendo Hay un vacío detrás de tu sonrisa Ambos sabemos lo que estás escondiendo Dile que ya no eres feliz A mí te lo Te fuiste y ahora me echas temelo Por eso todavía no borras mi número A ver si lo intentamos de nuevo La última vez que escuché un álbum de Jay Wheeler El último tema me quedó tocado durante un mes Así os lo digo Era un tema donde en todo el álbum Habíamos disfrutado de Zamira Y de Jay Wheeler Muy tranquilos Y el último tema Matan a los dos En este álbum no me vuelvas a hacer la misma ¿Vale? Yeah, yeah Baby, ¿dónde estás? Que ayer te busqué Me fui de jangueo y nunca te encontré ¿Qué? Baby, ¿dónde estás? Que ayer te busqué Me fui de jangueo y nunca te encontré Extraño los polvos de puertas en la uni Pensando en tu nombre Hoy me levanté Pero no te consigo Esta bellaquera solo se va cuando estoy contigo Y baby, no quiero estar con otra Que vengo una foto No, no, no Empezaba igual Hola, y mete más letras ¡Qué bueno! Cuando estoy contigo Y baby, no quiero estar con otra Mi mente dice no, pero mi cora no se equivoca Baby, no se equivoca Cuando extrañes mi boca Dile que ya no eres feliz, amíte tú Te fuiste y ahora me echas de menos Por eso todavía no borras mi número A ver si lo intentamos de nuevo Dile que ya no eres feliz, amíte tú Te fuiste y ahora me echas de menos Por eso todavía no borras mi número Yo creo que aquí nos va a hacer un ataque psicológico, bro Aquí nos va a hacer la psicológica Nos va a introducir temas muy tristes Pero que realmente te llevan una buena vibra Música buena para días malos Simple, hermano, simple A ver si lo intentamos de nuevo Ey, esa es la foto que apareció al principio del videoclip No miento, aquí lo tenéis Ahí está esa foto Mira, ahí está Justo ahí Película, eh Peliculón, socio Ya te lo digo, peliculón Chat Estamos todavía unos cuantos en directo por aquí por lo que veo Así que en este álbum sí que os voy a pedir, porfa Que con cada tema me dejéis una pequeña reflexión de lo que opináis de él ¿Vale? Sé que es tarde Sé que a lo mejor a muchos nos apetece Pero a lo que os apetezca Estáis invitados a hacerlo, ¿vale? Por eso todavía no borras mi número A ver si lo intentamos de nuevo O sea, para que yo entienda la paranoia Del vídeo Para escucharla así sin sonido Exacto Viaja a otro mundo pero con sentimiento No El vídeo empieza Como que Es que quiero entenderlo Porque no lo he entendido muy bien, la verdad Si os soy sincero O sea, la cosa es que Jay Wheeler ¿Este es Jay Wheeler? ¿Una cosa? ¿O es el abuelo? Esa es la pregunta que tengo Es el abuelo El abuelo entonces se cambia Se pone ese tal Y para que yo entienda el concepto del vídeo Se pone eso Se pone música Tal Y como que de repente Se convierte en Jay Wheeler Por la cara, ¿no? Se tal Jay Wheeler De repente la casa Como se cae a trozo Jay aparece ahí Que en verdad es el abuelo, ¿no? Se supone Está esperando fuera de la casa Entra en la casa, creo Le recibe la familia Como algo así, ¿no? O Jay de viejo, exacto No lo sé Le recibe la familia entera Es una paranoia de vídeo, ¿eh? Aquí como que le toca a la piba La piba se queda a tope de raya Bueno, le toca a Zamira No es una piba, ¿sabes? Y... Y ya está Y se queda la movida La verdad es que es un concepto de vídeo Que si lo tuviese que entender Me lo tendría que explicar A Jay Wheeler en persona Porque es una fumada Por eso tenías que escuchar la intro Me cago en mi puta vida Es verdad ¿Por qué no me has avisado, hermano? Es verdad, cabrón Eh... En el año 2029 Abrieron el proyecto llamado Eagle Mind Donde lograron almacenar la memoria y conciencia De las personas fallecidas El tiempo Y dicen que todo lo cura También nos aleja de lo que más queremos Nadie tiene la oportunidad de volver atrás Para decirle su último adiós Para darle su último abrazo O para sentirle su último beso ¡Suscríbete al canal! En este caso, trajeron de vuelta a alguien, trajeron de vuelta a Jay Wheeler, solo para que vuelva a hacer lo que mejor se va a hacer. Música buena para días malos. Se llama Paisaje. Necesaria esa intro, ¿eh? Muy necesaria esa intro. Vale. Esto es con mora, ¿no? ¿O no? Ah, no. Eso era texto frío. Yo me encontré un tesoro Encima mío, mami, te ves tan bien En tu ombliguito una pantalla de oro Que brilla como mis cadenas tan bien Parece que bajas al gym, se te nota en el culito Eso está redondito Sintiendo mariposas, se me quita el apetito Sin la ropa te quito Un paisaje bonito y te quedas Hasta pasado mañana Cuando me miras veo luces Me hasta pedí un deseo Porque tú andas a fuga Y quiero que te quedes de nuevo Que vuelvas y te cruces Conmigo en el jangueo Que sea solo una noche Bebé, yo no te creo Que cabrón, tío Que locura, tío Que locura Que locura como juegan con el beat, hermano Porque la vocal, vale, perfecto La vocal es Jay Wheeler, la voz favorita, baby Punto Pero, joder, con esa base La producción que lleva esto está muy loca Quiero verte y subirte a la falda Y volver a tenerte de espalda Estar dentro de ti toda la noche Quiero que me pidas que nunca me salga Ningún igual Como tú no hay ninguna igual Quisiera estar siempre en tu paisaje Después de hoy me voy a mudar, baby No hay ninguna igual Como tú no hay ninguna igual Quisiera estar siempre en tu paisaje Después de hoy me voy a mudar Igual que lo he hecho con los dos otros álbumes Realmente esta pregunta creo que tenía que llegar en algún momento a este chat Tres palabras con las que definirías para ti Jay Wheeler O la música de Jay Wheeler Como quieras Pero ahí te lo dejo Háztela Chat Háztela, papá Que vuelva y te cruce Conmigo en el jangueo Que sea solo una noche Bebé yo no te creo Yo me encontré un tesoro Encima mío Mami te ves tan bien En tu ombliguito Una pantalla de oro Mmm, como te va entrando el tema Que brilla como mi cadena también Parece que bajo el jeans es tan loco Julito, eso es Dondito Sintiendo mariposas Se me quita el apetito Sin la ropa Te quito un paisaje Bonito y te quedas Hasta pasado mañana Que me quites ese estribillo Me gusta Pero a la vez me ha quedado muy pillado Wow Eso me ha quedado muy pillado Hermano Muy, 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 muy pillado Joder Bueno, vale Si me la quieres hace así Vale Perfecto Que se le va a hacer Lead emociones Este tipo de reggaeton le queda bien Emociones sería la palabra Emotiva, reflexiva y simplemente buena Sentimiento, versátil, reflexión La voz favorita Bueno, son tres palabras Técnicamente Vale, bien, 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 bien Lo que pasa es que Veo un huevo de peña en el directo Como para que solo pongáis Comentarios solos eso En plan, me parece Super heavy la de gente Que tiene que estar sobada, bro Viendo el directo J. Willer Mora Textos fríos Esto me lo habéis pedido En el directo de hoy Un huevo, eh O sea que este tema Tiene que ser top Que fumada de transición Oh, Dios mío Buenas noches, papá Un amor jodido Lo que llega tuyo Son testos fríos Ya no te desvives por mí Que fumada Baby, ya no te desvives por mí Esto está jodido Los dos en el cuarto Y se siente vacío Ya no sé qué siento por ti Baby, ya no sé qué siento por ti Se apagó la llama y ha dado nuestro no dura ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Se apagó la llama y ha dado nuestro no dura Esto es terminar No le encontramos la cura Y ya Creo que ya no puedo más Es mejor si te vas Porque ya estoy cansado De fallar en el intento Cada vez que digo te amo Te miento Párate con los falsetes un rato, hermano Creo que ya no puedo más Es mejor si te vas Un amor jodido Lo que llega tuyo Son testos fríos Ya no te desvives por mí El coro de iglesia El coro de iglesia Que me acabo de hacer ¿Qué? Baby, ya no te desvives por mí ¿Qué coño plano es ese? Bueno, lo del sentido No sé por qué las pibas van bestias así Es una paranoia Esto está jodido Loco en el cuarto Y se siente ahora vacío Ya no sé qué siento por ti Baby, ya no sé qué siento por ti Las flores se marchitaron La luna no refleja Ya no brille el oro Con ti que lo puse en bandeja Puse el mundo a tus pies Y como quiero boquejas El amor no es como el alcohol Que si lo guardas se ñeja Las moñas son como el alcohol Que si lo guardas se ñeja Ja, 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 ja Y como quiero boquejas El amor no es como el alcohol Que si lo guardas se ñeja Espérate un momento Puse el mundo a tus pies Y como quiero boquejas El amor no es como el alcohol Que si lo guardas se ñeja ¿Por qué he escuchado yo la... ¿Por qué...? ¿En qué momento mi cabeza Escucha otra cosa, bro? Si dice el amor Pero clarísimamente Nada, yo estoy loquísimo, bro Yo estoy loquísimo Acabo de escuchar lo que he querido, eh Mayor ejemplo de que mi mente Ahora mismo está diciendo Bro, como me pongas 15 temas más Me muero Ja, 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 ja Barrote Yo te di una mano Y recibí tu espuela No vas a entender Ni aunque te preste mi suela Y dile a tu Mike Que se olvide de ser abuela Se sintió real Pero era de novela Ya no, ya no Ya no eres mi sin... Nada, nada, voy volando Voy volando, voy volando Necesito la entrada de Mora entera Y no la voy a parar, ¿vale? Ya no sé qué siento por ti Las flores se marchitaron La luna no refleja Ya no brilla el oro con ti Que lo puse en bandeja Puse el mundo Ya no brilla el oro con ti Mira que lo puse en bandeja Me callo Tu pies Y como quiero Bocajas El amor no es como el alcohol Que si lo guardas se ñeja Yo intentaba llenar un vaso roto Pero es que el agua se cuela Yo te di una mano Y recibí tu espuela Tú no vas a entender Ni aunque te preste mi suela Y dile a tu Mike Que se olvide de ser abuela Se sintió real Pero era de novela Ya no Ya no Ya no eres mi Cinderella Y lo que fácil se va Más fácil se supera No hay drop hermano Me rayo un montón Que no haya drop en el tema Dio Lo que llegan tuyas antes Esto es frío Ya no te desvives por mí Baby ya no te desvives por mí No Ya esto está jodido Lo dejo en el puerto y se siente vacío Ya no sé qué siento por ti Baby ya no sé qué siento por ti Diablo mami duele mucho pensar en nosotros Y recordarlo un malo rato Quedamos congelados como si fuéramos retratos Pasamos de a sentarnos juntos A comer a solos el segundo plato Y ahora el co... ¡Bum! ¿Llegamos? No Fuimos para el espacio y llegamos sin piloto ¿Cómo va eso? En tu pantalla ya no tienes la foto De nosotros Llegamos al espacio y quedamos sin piloto Llegamos al espacio y quedamos sin piloto Dios Qué buena manera de definir una puta ruptura Bro Qué locura Me duele lo sé Me duele lo sé Estar con otra gente Y empezar otra vez Quisiera volver A la primera vez Y que todo sea como antes Pero se apagó la llama Y a nuestro no dura Desde terminar No le encontramos la cura Creo que ya no puedo más Es mejor si te vas Porque ya estoy cansado de fallar en el intento ¿Qué tal este tema de Jay? ¿Cómo guay ustedes? ¿Qué tal? Por supuesto No te espero Es mejor si te vas Creo que ya no puedo más Es mejor si te vas Un amor jodío Lo que llega tuyo Son textos fríos Ya no te despides por mí Baby ya no te despides por mí Ya en total Yo lo estoy En el cuarto y se siente vacío Ya no sé qué siento por ti Baby ya no sé qué siento por ti Los dos en el cuarto y se siente vacío, qué dolor. Género, el que se han querido inventar. No te ha dropeado el tema en todo el puto rato y te dropea el final, bro. Esto sí que es una fumada, bro. ¿Y te dropea en qué? En pop. ¡Qué guapo! ¡Qué vitazo al final ahí, eh! ¡Qué vitazo ahí, bro! ¡Oye, textos fríos! ¡Que antes me lo habéis pedido un montonazo! ¡Que ha sido para vosotros textos fríos! ¿Os ha molado o no os ha molado? El beat de una fumada que flipas, eh. El beat de una fumada que flipas, bro. Flipas. Yusef. Soba, bro. Si tienes que sobar, soba. Se sube el directo. Que lo vea que me perdí al principio. Vale, vale, mi bro. No te preocupes nada más. Que lo termines, lo resubo. Venga, vamos con otro más. Esto sí que sale hace tiempo, vale. Esto sale hace un mes, pero es un tema el cual yo creo que no he escuchado, ¿no? No, no he escuchado. Yo que he escuchado ha sido el de historia. Y creo que historia como tal... A ver, darme un segundo. Yo juraría que ese álbum no está subido. Historia. No. O sea, ese álbum, esa canción no está subida, eh. Esa canción no está subida, papá. Pues venga, vamos a darle play. ¿Qué coño? ¿Por qué hay un tiburón? No, 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 no. Y cuando estoy borracho. No somos nice y trato con otra es ponerte cacho. Ni... Buscándote te cacho. De tanto beberme empacho. Me jode el casco pensar que ya tienes otro macho y que... Me jode el casco pensar que ya tienes otro macho. El casco será como el cerebro, no la cabeza. Me duele la cabeza. Me jode... El casco, bro. Me jode el casco pensar que ya tienes otro macho y que fui solo otro más. Que estuvo y se va. Que ya lo olvidaste y no volverás jamás. ¿Cómo resume este tema el típico de... He venido para nada, ¿sabes? Literal, a esta cita, ¿sabes? Literal, ¿eh? Otro más, cabrón. Yo ni buscándote te cacho. De tanto beberme empacho. Me jode el... Sí, ya he visto el de Reels. Reels, otra vez Reels. Reels. Con pensar que ya tienes otro macho y que fui solo otro más. Que estuvo y se va. Que ya lo olvidaste y no volverás jamás. Literal, ¿eh? Y yo pasándola mal con la soledad. Dime cómo carajo hago pa' regresar. Y que con otra yo no siento lo mismo. Contigo es distinto. Hasta te pienso cuando estoy en la disco. Te veo en línea pero tú no estás tipo. Y los mensajes me los dejas en visto. Si que... Espérate que a este chanteo le tengo que dar yo una... Una escuchada, bro. Porque es muy heavy. ¿Cómo le entra, cojones? Carajo... Bueno, pero segundo reggaetón, ¿no? Como tal. Llevamos un tema... Llevamos, admítelo. Paisaje, que era reggaetón. Otro más, que era reggaetón. Textos fríos, que es como una especie de pop. Pero realmente no tiene género. Porque no sé de dónde cojones viene ese beat. Y admítelo. Vamos a poner que era... Algo más, yo que sé, experimental. Vamos a llamarlo, no sé. ¿Qué te pienso cuando estoy en la disco? Te veo en línea pero tú no estás tipo. Y los mensajes me los dejas en visto. Sigues alejándote. Yo no sé lo que te hice ni cuándo fue. Que te fuiste y ahora en todos los parties me hablan de ti. Te vieron con él pero no te ves feliz. Y todavía tengo tu foto en mi espejo. Para sentir que no estás tan lejos. Y hablo que puta mala suerte. Y yo que estoy loco por verte aquí. Loco por verte aquí. Baby, desde que te fuiste. Tú me tienes sintiendo que fui solo otro más. Que estuvo y se va. Que ya lo olvidaste. Y no volverás jamás. Y yo pasándola mal. Con la soledad. Dime cómo carajo hago pa' regresar. No te quiero extrañar. Pero hago silencio por el miedo a fallar. Dice que no me importa y yo pasándola mal. Dime cómo carajo hago pa' regresar. Me gusta mucho lo que define este tema. El significado de este tema. Me encanta. Dime cómo hago y aunque quieras no te tacho. Estoy borracho. No somos nice y trato con otra es ponerte cacho. Ni buscándote te cacho. De tanto beberme empacho. Me jode el casco pensar que ya tienes esto. Que fui solo otro más. Qué locura la entrada, ¿eh? El puente, mira. Es de categoría, bro. O sea, cómo no lo voy a repetir. Pero esto es de categoría, ¿eh? Que me tiene un facto. Pues mira esto. Me como hago y aunque quieras no te tacho. Yo estoy borracho. No somos nice y trato con otra es ponerte cacho. Ni buscándote te cacho. De tanto beberme empacho. Me jode el casco pensar que ya tienes esto. Que fui solo otro más. Que estuvo y se va. Que ya lo olvidaste. No volverás jamás y yo pasándola mal con la soledad. Dime cómo carajo hago pa' regresar. ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! Es duro, sacio. Este tema me gusta mucho, ¿eh? Ha salido hace un mes pero literalmente me lo he gozado ahora, ¿verdad? Las cosas como son. Historia yo creo que lo vimos por aquí por Twitch. Pero no es un tema que se me haya que dar la cabeza como para decirte que no lo debo reaccionar otra vez. Además, no tenéis esa reacción por el canal. Y es hora de hacerle una, ¿no? Lo he dicho. Esto lo habré reaccionado pues ya salió hace dos meses. Si salió el 9 de febrero ponte que lo he reaccionado el 13, 14, 15. Sé que había pasado poquito. Dos semanas o cosas así. Una semana y pico desde que salió el tema. Cuando lo he reaccionado en ese momento. Pero no lo llegué a subir a YouTube y no le he dado otra escuchada desde ese momento. Así que segunda escuchada oficial al tema. Ya no me importa ni el jangueo, ni las discos, ni las llorias que me llaman. Antes podía amanecer con cualquiera costa de mi cama. Me acordaba eso. Que lo primero que salía en el videoclip eran notas echándose un tremeño leño, tío. Echándose la del Júpiter, bro. Ja, 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 ja. Eso sí que es bomba. Tengo millones de mensajes de personas diciéndome que me aman. Qué barra. Qué barra. Tengo millones de mensajes de personas diciéndome que me aman. Sí me suena esa escala, ¿eh? Sí me suena esa subida, sí me suena. La historia que quiero es contigo. Amaneciendo conmigo. Es una locura la pista, lo dura que entra, ¿eh? El reggaetón en este tema entra durísimo, hermano. Daros cuenta. Es muy loco. ¿Cómo va la gente por ahí? ¿Estamos bien? Que veo que habláis cada poco, pero sé que estáis por ahí. Es una locura. Necesito besarte pa' poder respirar. Te juro, esta cabrón se siente como fumar. Cuando la gente nos pregunta si está en la presión. Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción. Este flow no me acordaba. Y es muy bueno. Te juro, esta cabrón se siente como fumar. Cuando la gente nos pregunta si está en la presión. Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción. Y ya no soy un bandido a dos con discreción. Las pelis de romance ya no es de acción. Cuando la gente nos pregunta si está en la presión. Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción. Y ya no soy un bandido a dos con discreción. Las pelis de romance ya no es de acción. Disfruta las reacciones aquí en directo, luego ya en Youtube saldrán, no te preocupes La historia que quiero es contigo Amaneciendo conmigo Sintiéndote los latidos Por tu boca es que respiro La historia que quiero es contigo Amaneciendo conmigo Sintiéndote los latidos Por tu boca es que yo respiro Te he tratado de llamar, pero no te consigo Tú no tienes que calentarte sola, sabes que es más rico si lo haces conmigo Entonces dime por qué te guardas, yo esperando que salgas Si te pones de espalda, conmigo no te tardas Toda la noche despierta, nos ponemos alarma Si te sigues tardando, voy perdiendo la calma Otro flow que guardarse aquí en la cartuchera, bro De decir, ¿cuántos flows más puedes dar? Claro que sí ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo va? Si te sigues tardando, voy perdiendo la calma Cuando la gente nos pregunta, sienten la presión Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción Y ya no soy un bandido, ando con discreción La peli es de romance, ya no es de acción La historia que quiero es contigo Amaneciendo conmigo Sintiéndote los latidos Por tu boca hay que retiro Historia que quiero es contigo Amaneciendo conmigo Sintiéndote los latidos Por tu boca hay que retiro Que paranoia, que guapo, tío Como que le niega el peta, ¿no? Le dice, hey, eso para mí ni de coña Pero luego se queda mirándole en plan Será tonto Algo así del palo, ¿no? En plan Nada, que siga fumándose total Sí, Martini de David fue de los primeros Que empezamos a racionar en este streaming, bro Ok, papá, muchas gracias Kevin Vale, vamos con En tu mente, ¿vale? Este visualizer vamos por la mitad del álbum Literalmente Esto sería como el... Interlude, ¿vale? Más o menos Entre comillas Por así llamarlo ¿Vale? Así que vamos a ver que nos sacan por aquí Tengo ganitas, la verdad Quedan seis temas, bro No es que no se me hace consciente Que los temas, la verdad Se me funden rápido, ¿eh? No sé si es porque Llevo tantos que ya no me importan los minutajes Pero al real que aquí Los estoy viviendo muy rápido, bro Yo sé Que a veces soy un cabrón Pero tú has sido peor Reconoces Vaya vibrato Y vaya inicio, hermano Gracias, Estrada Yo sé Que a veces soy un cabrón Pero tú has sido peor Reconoces Que nadie te lo hará mejor Si te vas Si te vas Yo sé que vuelves Porque romperte Él no se le da Él no te resuelve Baby, yo siempre estoy en tu mente Lo quiera o no Qué guapo Qué guapo que aquí abajo, tío Tenga estos detallitos, hermano Música más buenas Barra baja Para días Menos malos ¡Ja, ja, ja, ja! Qué bueno Qué codiguito por aquí Y la boca miente Pero tu cuerpo no Y la boca miente Pero tu cuerpo no La hostia Qué codiguito otra vez Qué descaro tiene tu boca Diciendo que no extraña mi boca Y te gusta hacerte la loca Pero no fueron pocas Y a veces que te toqué Y que te lo hice De tu cuerpo Me sé el botón de risa Dile que no me fronte Con un terreno que ya pisé Que no te he vuelto a dar Porque aún no te avisé Y aunque borres las fotos conmigo No se borran los recuerdos Aunque borre las fotos conmigo No se borran los recuerdos Ay, Dios Qué codigo otra vez Qué barrita Cómo entras, hermano Real que la siento mucho, eh Esa barra la siento mucho Me identifico fuerte ahí Dice que me odias como un enemigo Pero si te vas Yo sé que vuelves Porque romperte no se le da Él no te resuelve Baby, yo siempre estoy Y en tu mente Lo quieras o no Y la boca miente Pero tu cuerpo no Tiene cara de inocente Y un culo cabrón Que me daña la mente Te gusta cómo se siente Porque siempre que lo hacemos Grita como la primera vez Si la primera vez Dentro de la ducha Con la mano en la pared Olvídate Buenas noches Notas Te gusta cómo se siente Porque siempre que lo hacemos Grita como la primera vez Si la primera vez Dentro de la ducha Con la mano en la pared Lo bellaquita que te pones Cuando nadie ve Mi mente sigue maquinando Esperando por ti Y aunque borren las fotos conmigo No se borren los recuerdos No se borren los recuerdos Que código Dice que me odias como un enemigo Pero si te vas Yo sé que vuelves Porque romperte Él no se le da Él no te resuelve Baby yo siempre estoy en tu mente Lo quieras o no Y la boca miente Pero tu cuerpo no Eso es un... ¿Cómo decírtelo? Algo que incluso te enseña, ¿no? En plan es increíble, tío La voz favorita, baby Yeah, well, yeah, well Pero es porque hoy vengo motivado, en verdad O sea, me veis como si fuese las 5 de la tarde Pero porque vengo motivado Porque lo que estoy reaccionando Realmente me flipa mucho, bro ¿Sabéis lo que os quiero decir? Idolatro a la gente que he reaccionado hoy Hay otros directos que puedo venir más rayado Porque me haya pasado algo Puedo haber otros directos que venga menos rayado Pero cuando lo que hay Va a ser God Yo voy a ser God O incluso más Ya os lo aseguro Ey, se ha cambiado el... ¿Qué coño era eso que subía del cerebro? ¿Serotonina? ¿O qué movida es eso, bro? Bueno Vamos con 14-15 de febrero ¿Cómo que 14-15 de febrero? Por cierto Se me ha olvidado decirlo en la intro del álbum Pero me da igual Lo digo ahora mismo Feliz cumpleaños al ruedita Hoy era su cumpleaños Bueno, ayer No cuando sacó el álbum Épico Hay que darle ahí... Un aplauso y unas felicitaciones al ruedita Qué grande A ver A ver 14 de febrero Y sigo sin saber de ti Me sigo preguntando Por qué le pusiste un fin En vez de arreglarlo Solo decidiste huir Gracias por enseñarme La peor versión de ti Diablo Tiraste a la basura Lo que costó construir No te valió ni un peso Todo lo que yo te di Te perdono Porque a pesar de todo Fui feliz Es hora de soltarte Voy a pensar en mí Y quédate Con todos esos recuerdos Si es que los conservaste Y el día que te marchaste Mami Quédate Con esa foto de los dos Si es que nunca la borraste Y quédate Lejos con tu ausencia Y mantén esa promesa Que tomaste Porque ahora sí No te quiero ver Si algún día piensas volver No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Ojalá y que nunca vuelva Y que se te olvida hasta el norte Que en tu vuelo de regreso Se te pierde el pasaporte Ya no eres tan importante Ya no eres mi 11-11 Busca otro que tu corazón Con fuerte Porque el mío Lo cure yo mismo Chacho Chacho Dame un segundo Dame un puto segundo Que hemos pasado De estar levitando A que todo caiga al suelo Y se detone ¿Sabes? Es que es muy heavy Hermano No buscas un culpable La culpa fue de tu propio narcisismo Consigo otro payaso Para tu circo Desde que te fuiste Mami Ya no soy el mismo 14 de febrero Y sigo sin saber de ti Me sigo preguntando Porque le pusiste un fin En vez de arreglarlo Solo decidiste huir Gracias por enseñarme La peor versión de ti Tiraste a la basura Lo que costó construir No te valió ni un peso Todo lo que yo te di Te perdono Porque a pesar de todo Fui feliz Es hora de soltarte Voy a pensar en mí Estrada te presento Después de que hayas Escuchado siete canciones suyas A J. Willer Y quédate Con todos esos recuerdos Si es que los conservaste Y el día que te marchaste Mami Quédate Hay muchos temas de estos Con los que sí siento cosas Sí siento Me siento identificado En muchas partes Pero gracias a Dios No llegan a hundirme Ni de coña Ni de coña Pero esto le tocas a una persona Que tiene esa fibra sensible Por mucho reggaetón Por mucho tal Te rompe con cojones Con esa foto de los dos Sé que nunca la borraste Y quédate Lejos con tu ausencia Y mantén esa promesa Que tomaste Porque ahora sí No te quiero ver Si algún día piensas volver No te quiero ver La voz favorita, baby Ya igualo, ya igualo Ya igualo, ya igualo Dios Ya que guapo Ey El cierre ese de puerta Me ha encantado, eh El cierre ese de puerta Estaba muy top, eh Me cerró la puerta Literal, hermano Me cerró la puerta En plan Buenas noches Bonitas noches Vale Vamos a ver Mi todo Oficial visualizer Vale, por ahora Para hacer un pequeño recuento De lo que llevamos Llevamos el tema Que para mí Va a entrar en el top Por cojones Que es el de admítelo Paisaje Un reggaetoncito bacano Textos fríos Ya hemos visto Que era una mezcla Bastante extraña Que todavía le tendría Que dar otra vueltita Pero que me parece chulo El final Con ese Ya en el final Que dropeé el tema Me parece muy random Otro más Me parece un tema Muy muy bueno Historia Me parece Uno para el top En tu mente Está guapo Pero tampoco le diría Mucho más 14-15 de febrero Me parece que duele Y mucho Y vamos a ver Con lo que nos falta Tenemos por aquí Mi todo Si aún no me has dejado Tu top Y estás viendo esto En Youtube No me seas malo Y si estás por aquí Por el chat Vételo preparando Que luego te lo voy a pedir Creí que lo nuestro Era diferente Pero aquí estoy Otra vez sintiéndome Impotente Como me gusta La guitarra No hago caso A lo que dice La gente Si con mis pensamientos Pactan Pa' dañarme la mente No le peleo a Dios Ni tampoco el destino Pero porque Cupido Siempre jode conmigo Y yo Te bregué bien Y esto no hace sentido No le peleo a Dios Ni tampoco el destino De tanto que he sufrido Duele menos un tiro De tanto que he sufrido Duele menos un tiro Tanto para el chaval Que ha preguntado Lo de Camiones Total Como el de Adivino No es vuestro streaming Lo siento mucho Hermano me eleva Socio me eleva Voy levitando No puedo parar de levitar Con este álbum bro En plan Es triste Pero Potencia hermano No es un triste Que te hunde Sino un triste Que dice Levántate cabrón Música buena Para días malos Hostia que bien Lo he definido Sin acordarme Del título real Sin acordarme Del puto título real Camionetota Lo reaccionaré Si Dios quiere Y si mi venta aguanta Después del álbum entero Que lo dudo Y Adivino Está reaccionado ya Lo subiré mañana Por el canal Como no esperas Que te odie Si me odio A mi mismo Por amarte ¿Cuál es la barra? Perdóname Como no esperas Que te odie Si me odio A mi mismo Por amarte Y yo que lo di todo Para no perderlo todo Como no esperas Que te odie Si me odio A mi mismo Por amarte Va volando Y yo que perdí todo Tú que eras mi todo Tú que eras mi todo Pero parece que yo no fui suficiente Y para mi mala suerte Me toca aceptar que nada es para siempre Y no encuentro salida Y no encuentro salida El amor duele cuando se descuida Nos dijimos tanto Sé que no fui un santo Y ahora tú estás dolida Espero que si algún día te veo en la calle No te pongas nerviosa Y de nuevo te calles Dímelo tú en la cara Pa' dejar las cosas claras Espero que si estás con otro No le falles No baby No le falles Como me fallaste a mí Todo el mundo tiene una parte bonita Pero la tuya nunca la conocí Qué bueno eres, tío Qué bueno eres, hermano Y que en el suelo puedes dejar cualquiera, bro Ah, no, 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 no Otro Está en otra, bro Es un puto himno, bro Es un puto himno, hermano Es un puto himno, hermano No, si Cómo no esperas que te odie Si me odio a mí mismo por amarte Y yo que lo di todo Pa' no perderlo todo Cómo no esperas que te odie Si me odio a mí mismo por amarte Ah, ya no te lo defino en Ah El sonido de Así Aunque suene diferente Da igual Doloroso, hermano Diablo, épico El chaval más perdido de tu clase Gente, acuerdas en la de Gizzi El chaval que realmente no sabía ni dónde estaba Épico, hermano Eh Himno Así la puedo definir Si os parece bien Si concretáis conmigo Concretáis Creo que se dice así, ¿no? Si concordáis conmigo Para mí es himno O sea No hay otra Puro himno, hermano Y aquí tenemos a Jay Wheeler Jay Wheeler con Noré Noré creo que es el marido de Cazu Creo que ya son marido y mujer Pero bueno, Noré Creo que como tal No sé si se llama así ¿Vale? En plan Literalmente no tengo ni idea si se llama así Noré O Nore No lo sé Creo que se caracteriza por corridos mexicanos ¿Vale? El chaval creo que es mexicano como tal Y creo que hace corridos Así que vamos a ver qué nos han hecho aquí En serio A ver, Jay Cono es lo mismo que Jissi, bro Lo siento mucho, bro En este chat JC es este tío que te va aquí atrás Solo hay ese JC en este chat Si no, hay que poner otras cosas, bro El chaval ¿En serio confundió Noré con Nodal? Bueno Pues nada Ya está lleno Gilipollas Que eres gilipollas, Antonio Lo que pasa es que no te lo han dicho, tío No te lo han dicho No ha llegado alguien a la cara y te lo ha dicho No te ha dicho alguien a la cara, Antonio Eres tonto, bro Eres tonto, hermano Y no lo sabes, tío Lo siento Lo siento por Cazu Lo siento por Nodal Y... ¿Y quién coño es Noré? Jejeje Eh... Noré, Noré, Noré Yo lo he visto en un par de tal No sé si lo he visto ya En el álbum de... Lo he visto en algún álbum Pero no sé en qué En qué álbum en concreto lo he visto No tengo ni absoluta idea de quién es este hombre entonces Madre, que he perdido Iba yo Que he perdido Iba, bro Que he perdido Iba, hermano Este hombre creo que es colombiano Y creo que hace musiquilla así también tristona, ¿no? Del rollo Que creo que este sí me lo enseñó un colega Me envió el link de este chaval un colega Porque venía a España y tal Tío, no me acuerdo O sea, no me acuerdo No sé realmente... A qué música se le da este hombre Pero bueno Voy a literalmente descubrirlo Qué fumada lo del Nodal, ¿eh, bro? O sea, lo siento mucho Pero eso ha sido una fumada que me he pegado yo de categoría Sinceramente Eso ha sido una fumada de categoría, bro Madre mía, a ver qué momento, bro Bueno, no da igual Creo que eso lo ha empezado con cuatro barras Que son cuatro factores, hermano O sea, a callar todo el mundo Fuego por la boca está echando Ya no te duele No tapa... OOOH La caña ya no te duele OOOH No tapas con maquillaje Lo que te hizo Ya no lo quieres Tú no lo quieres, no No, no, no Tú no lo quieres, no No, no, no cuando tú llamabas no te contestaba a él ahora él te escribió pensando que eres la misma de ayer tú eres un hogar mami tú no eres un hotel no quieres la misma de ayer tú eres un hogar mami dice tú eres un nodal ahora él te escribió pensando que eres la misma de ayer tú eres un hogar mamí como dígalo dale a mí se me cae el huevo tú eres un hogar mami hogar aprobado siguiente ahora él te escribió pensando que eres la misma de ayer súper obsesionado el chaval con nadal ahora por la cara bueno chavales yo tengo una borrachera que ya no sé qué coño pasa tío no se habla tío tú eres un hogar mami tú no eres un hotel la puerta no va a estar abierta cuando le den ganas de volver que se olvide tu nombre todas las mujeres superando nombres y aunque el maquillaje no tape tu cora ya pasaron meses y por él no lloras ya tú por él no lloras botaste en los salsillos y la pandora ahora te duermes tranquila porque no tienes un cabrón que a ti te joda no conocía a noré en plan de haber reaccionado un tema suyo y haber escuchado algo suyo y lo único que puedo decir en este momento es que tiene una voz que no la he visto así nunca suena muy pura suena muy que no sé qué llevará en la producción pero es una locura diciendo que te extraña que le duele que se siente solo cada vez que llueve pero tú no lo extrañas ya no te duele no tapas con maquillaje lo que te hizo ya no lo quieres tú no lo quieres no tú no lo quieres no 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 lo quieres no 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 lo quieres no haciéndole los coros al tema por la cara porque ya estoy borracho de música diciendo que te extraña que le duele que se siente solo cada vez que llueve pero tú no lo extrañas ya no te duele no tapas con maquillaje lo que te hizo ya no lo quieres tú no lo quieres no 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 lo quieres no 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 tú no lo quieres no olé yo y mi arte cojones con dos huevos vale venga va de vida número 10. de este álbum nos quedan dos y me suena estoy bien soy instaurana no sé realmente a qué dónde lo vio Obvio, Adri Obvio, hermano, obvio Dime que este es el tema que yo creo Me duele mucho Me duele mucho Por favor No he podido superarte Aunque he tratado Esto de olvidarte a mí no se me ha dado Todavía me siento tú y yo Aunque no estés a mi lado Prefiero hablarte claro que quedármelo guardado Y yo Seguiré aquí cuando me busques Siendo el mismo así que no te asustes Deberíamos de agradecer Tener a Jay Wheeler en la escena No hay nadie que haga eso así, bro Nadie le mete este sentimiento Si no es difícil, no es real Y yo sé que lo nuestro no es de embuste Porque a mí se me jode todo Si no estoy contigo Por eso pa' verte otra vez siempre encuentro motivo Nunca me voy a arrepentir de lo que hemos vivido Y aunque me duele Despertarme sin ti me da más ganas de estar contigo Despertarme sin ti me da más ganas de estar contigo Qué bueno eres, ruedita Me cago en mi vida, tío Qué bien canto No lo sabía yo Vamos pa'l lío Despertarme sin ti me da más ganas de estar contigo A pensar que los días se sientan como un desafío En nosotros confío Me niego a abandonar lo nuestro en el que hubiera sido Ahora a lo mejor sí que lloro, fíjate ¿Te imaginas, hermano? No, pero una lagrimilla sí que se me ha salido cuando llega el momento justo que he quemado mucho a estar previo He quemado muchísimo a estar previo Dios, cuánto la he quemado Bueno, al lío Y duele mucho Tenerte lejos siempre duele mucho Contigo es más bonito y por eso es que lucho Eres mi canción favorita y se siente real cada vez que la escucho Somos dos locos que se aman donde nadie cree Que enamorarse en la distancia ya eso no se ve Si ellos sintieran esa paz que contigo encontré Estoy seguro que entendieron por qué me quedé Te espero de noche cuando mires el cielo Es cuando único siento que tú estás cerca El nombre tuyo es la razón de mi... Te espero de noche cuando mires el cielo Y es el único momento en el que te siento más cerca Ayuda Ayuda, hermano, sacarme de esta depresión Te espero de noche cuando mires el cielo Es cuando único siento que tú estás cerca El nombre tuyo es la razón de mi desvelo El nombre tuyo es la razón de mi desvelo, tío Y el nombre mío es la razón que te despierta Y aunque me duele Técnicamente si lo pienso ha dicho lo mismo, ¿no? A ver El nombre tuyo es la razón de mi desvelo Y el nombre mío es la razón que te despierta Sí, ¿no? Técnicamente es lo puto mismo Y aunque me duele Despertarme sin ti Me da más ganas de estar contigo A pensar que los días se sientan como un desafío En nosotros confío Ven y hago abandonar lo nuestro en el que hubiera sido Y duele Pero qué rico duele Mejor de todo Si no estoy contigo Mejor de todo Si no estoy contigo Mejor de todo Si no estoy contigo Y duele mucho Quererte así, ya te digo Que duele mucho Me cago en mi vida que anoche me dejaste estirado Y no puedo seguir aquí Y yo ya me quedo colgado Perdonadme, que es que son cosas que me salen porque Tengo esa subnormalidad en el cuerpo Bro, que locura Que locura, hermano Que locura Lo de que me duele el estómago, que flipas, que broma, eh En plan, que se me está revolviendo el estómago Que flipas con este puto EP Fuera de todas las coñas O sea, fuera de todas las coñas que pueda haber Os lo prometo que yo había empezado El álbum tan tranquilito Y lo estoy terminando, bro Con algo aquí que flipas, hermano No sé si es por lo que sea Pero literalmente me muero, hermano Literal, tengo aquí un nudo En el estómago que flipas, hermano Cero bromas, cero coñas Cero dramatización, cero toto Save me Oficial visualizer Y nos faltaría un último visualizer Y esto está finiquitado, papá ¿Cómo va ese chat? ¿Cómo va esa gente buena? Cada vez somos menos, es normal Porque cada vez se acerca más El siguiente día Es decir, he empezado el streaming en un día Y lo he terminado en otro Muy heavy No es 24 horas, pero A 7 sí que vamos a llegar Entonces ¿Cómo lo lleváis? ¿Estáis bien? ¿Continuamos? ¿No continuamos? ¿Estamos sobaos? ¿Estamos bien? ¿Estamos... ¿Cómo estamos, tío? ¿Estamos activos, papá? Uno Uno A mí aquí me pone Que hay muchas más personas Que solo una ¿Dónde está el resto? Grande, mi Nil ¿Dónde está el resto? Tú Ey Ey ¿Dónde está? Ahí, ahí Ahí te estoy viendo Ahí Bien Tío, tres personas en el chat De todos los que estamos En serio Si os lo digo más que nada Porque me parece una locura En plan Creo que hay mucha gente sobada Entonces viendo el streaming Por huevos Tiene que haber mucha peña Que está sobada por cojones Ahí Se van activando poco a poco Bien Se van activando poco a poco Bien, 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 bien Ahí se van activando Poquito a poco Hola, ¿qué tal? Estamos activos Venga, vamos con Save Me Esperanza Es la primera palabra Que se me viene a la mente El álbum anterior También me la hizo El álbum anterior También me la hizo Qué perro Me tiró un tema en inglés Que no entendí Un puto carajo Y me la ha vuelto a hacer Pero porque tiene un mercado En Estados Unidos Seguramente que sea en la hostia Pero oye No entiendo una mierda De inglés, tío Algo sí Pero literalmente Me vas a hacer sufrir Tres minutos Porque voy a tener Que estar forzando mi mente A las seis de la mañana Aunque mola Que también se anime A hacer un tema entero en inglés ¿Sabes? Y eso por su parte También le da como ese caché ¿No? Le da esa Ey Que yo seré latino Puerto roto Lo que tú quieras Pero Aquí tienes Un tema en inglés But it doesn't feel okay Lonely nights Rainy days Room full of girls But I miss you anyway Went through my phone And saw our pictures today I can do so much better now So much better now So come and save me I know that it's crazy Netflix is not the same If I'm not watching with you So come and save me I thought you forgave me Everyone makes mistakes Oye la mofa Hasta de salir a comprar El pan es mía Jejejeje Jejejeje Jejeje Nada Le están pidiendo Que le salve No sé muy bien De qué Pero creo que le están Pidiendo que le salve Lo que una onomatopeya te puede causar, eh. No, onomatopeya no, un corito, no sé cómo llamarlo, bro, a esa parte, ¿no? Pero lo que te puede causar a mí me causa como una liberación, hermano. Sí, esa melodía, exacto. Canto en inglés que se puede traducir, ¿en verdad? Si os ponéis muy técnicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque en Trapi creo que fueron dos temas en inglés, no uno solo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Flipa, bro. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, hermano! Último tema, chavales. Último tema de este álbum. Tenemos por aquí turbulencia. ¡Guau! Bueno, vamos con la otra. Si un álbum... triste... Y que lo he disfrutado, tío. Que ha sido de este álbum que no tengo ningún tipo de prisa. Me he tomado el tiempo que necesitaba. Y de verdad que ha sido un álbum que lo he digerido muy bien. Me quedo muy contento con esta escuchada que le he hecho a este álbum, tío. Porque además... Jay te lo pone fácil, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan... Ya te entrega el concepto muy definido. Te entrega todo muy mascaíto. Y tú lo único que tienes que hacer es gozar. Y creo que esta vez sí que he gozado muy bien, tío. Me he quedado con cada temita, con cada cosa que me gusta. Me gusta mucho, tío. Bueno, vamos con lo último. A ver qué nos traes. Todo el mundo con los tragos arriba. A veces me pongo a pensar Me mata la conciencia Tú me enseñaste a volar Yo solo fui tu turbulencia Con una tan buena como tú no tengo experiencia Poco a poco se fue apagando tu esencia Confundimos amor con la dependencia Te rompí tu cora y no deje evidencia Será mejor que te vayas Será mejor que te vayas Déjame solo, eso es lo que merezco Por todo lo que me diste te agradezco Por solo ser tú Yo te lo agradezco Yo te lo agradezco Yo te lo agradezco Pero es mejor que te vayas Déjame solo, eso es lo que merezco Por todo lo que me diste te agradezco Por solo ser tú Yo te lo agradezco Yo te lo agradezco Yo te lo agradezco Confía, no valgo la pena Vete lejos, ya no hay na' que te frena A otro sitio, que te sientas plena Sin darme cuenta, fui tu mayor problema Espero que la vida te trate bonito Y se manifieste todo lo que deseas Que no me extrañes ni un poquito Y si cruzamos caminos Que ni me veas Es capaz de llegar muuuuucho a tu cora, tío Y es jodido, eh Es jodido, bro Que alguien te dé tan fuerte en el corazón Es jodido Porque te lo puedes tomar de muchas maneras, bro Pero te habla muy claro Él sabe perfectamente a dónde vas Y tira un mensaje muy claro Ahora, que te cale o no Ya eso depende de ti Pero... Va fuego, bro A veces me pongo a pensar Me mata la conciencia Tú me enseñaste a volar Yo solo fui tu turbulencia Con una tan buena como tú No tengo experiencia Poco a poco se fue apagando tu esencia Confundimos amor con la dependencia Te rompí tu cora y no deje evidencia Será mejor que te vayas Será mejor que te vayas Mmm, joder, qué rico Déjame solo, eso es lo que merezco Por todo lo que me diste te agradezco Hoy solo ser tú Te lo agradezco Pero es mejor que te vayas Es mejor que te vayas Déjame solo, eso es lo que merezco Por todo lo que me diste te agradezco Hoy solo ser tú Yo te lo agradezco Por solo ser tú Muy pocas veces vamos de frente Y os lo vuelvo a repetir Va muy de frente Otro tema que dropea al final, sos O sea, termina un álbum Y lo termina literalmente follándote el cerebro Y lo termina literalmente taladrándote Épico Otra vez Y se cierra la puerta Esta vez ya se cerró definitivamente Chavales Yo por mi parte Yo por mi parte Manos arriba Esto es un pedazo de atraco, bro Esto ha sido un atraco Man armada Qué bonito, bro Qué bonito A ver, simplemente De este álbum Quiero hacer un análisis muy rápido Al igual que todos los que estáis conmigo Aquí en directo Porfa Necesito Que también Un pequeño análisis Si os ha molado Nota que le daríais al álbum en total Como me queráis decir ¿Vale? Pero os espero ahí en el chat Merendé Tomé mate Cené Comí postre Me acosté Y el tito sigue acá Flipas Flipas O sea, olvídate Este álbum Para mí ¿Qué ha sido? Pues ha sido Básicamente Encontrar esa música buena Para los días malos Creo que tiene una definición Muy buena Del concepto Que le ha querido dar A estos 12 temas Porque ha sido un título Muy bien elegido Me parece que lleva Todavía más allá El hecho de poder Compartir esos sentimientos Con su voz No se parece Obviamente Para nada Al proyecto anterior Que eso también Es algo que se valora mucho Que no sigamos Como que cambiemos de etapa Realmente si es un proyecto nuevo Que se note que es nuevo De verdad La colabo con Mora Me parece muy buena Me rayo un poquillo Que explota ahí al final Pero me parece muy muy buena Mora nunca falla La verdad Y si tuviese que elegir Tres temas para quedarme Top 3 mi todo Top 2 duele Y top 1 Historia Eso es lo que yo doy Como top mío De este álbum Mi top 3 Muchas gracias A todos los que habéis visto Este álbum conmigo Muchas gracias A todos los que habéis disfrutado Este álbum conmigo Perdonadme De nuevo Si no me veis muy activos Pero ahora mismo Son las 5 y 24 de la mañana En España Y ando un poquito Jodido De sueño Vale Y un poquito jodido De ánimo También después de esto Quieras o no También te hunde un poquito Así que dicho esto Muchísimas gracias por verlo Dejarme vuestro top 3 Por aquí por comentarios Suscríbete Si aún no lo estás Déjate un buen like Y nos vemos como no en la próxima Un besito enorme familia Hasta luego